La pesadilla por falta de agua en Chiquinquirá parece de nunca acabar. A los racionamientos se suma la obsoleta planta de tratamiento de agua potable que se hace insuficiente para prestar un servicio digno a más de 80 mil familias. Las fuertes lluvias de las últimas semanas provocaron que las principales fuentes hídricas que abastecen de agua a la ciudad mariana se contaminaran debido a los sedimentos que no pueden ser tratados desde la planta. Llevamos prácticamente unos 3-4 años con el mismo problema y hasta el momento ni el alcalde, ni el gobernador, ni el señor presidente de la república nos han tenido en cuenta para la necesidad que tenemos los chiquinquireños. De todas maneras, Chiquinquirá es una ciudad promesa de Colombia donde tiene nuestra patrona, pero lamentablemente estamos abandonados totalmente de los entes del gobierno, nadie nos para bolas. Ocho días completa la ciudadanía viviendo la más crítica situación de desabastecimiento de agua en Chiquinquirá, donde a pesar de decretar la calamidad pública no hay una solución rápida. Con carro tanques, organismos de socorro y autoridades intentan mitigar los efectos de la emergencia tratando de abastecer de agua a los sectores más afectados.